Muy buenos días y bienvenidos a esta comparecencia que lo que queremos es comunicaros la presentación de una obra de teatro solidaria para recaudar fondos para la ONG Sanac y que tendrá lugar el próximo 24 de octubre en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzi. Y creemos que en definitiva esta comparecencia, esta rueda de prensa, pues sea un altavoz para que esta noticia llegue a todos los ciudadanos y podamos llenar de solidaridad el Centro Cultural Ramón Alonso Luzi, como digo, el próximo 24 de octubre. Estos niños vienen para un programa de saneamiento dos meses en verano y un mes en navidad y bueno, nuestro objetivo es alcanzar el mayor número posible de niños para que esos niños pasen el verano aquí en la región y en la ciudad y le bajen los niveles de radiación entre un 20 y un 30 por ciento. Y bueno, entre otras, agradecer al ayuntamiento por su colaboración y a Pepe por ser uno de los primeros en sacar este programa adelante. Las entradas están disponibles en Visalcare, en el paseo. El precio de la entrada está en seis euros. Es totalmente entero para los viajes de los niños de verano. Nosotros le ofrecimos el trabajo de fin de curso, que nos quedó bastante gracioso, aunque no es una obra infantil. Pero sí que para hablar de Shakespeare in Clon no tengo más remedio que hacer esto, porque para hablar de Shakespeare in Clon no tenemos más remedio que ponernos esta nariz. Y a pesar de los momentos tan difíciles que estamos viviendo, siempre tenemos que poner una sonrisa al aire. Y fue lo que hicimos con Shakespeare in Clon, las tragedias más importantes, las más simbólicas, porque Shakespeare tiene pocas comedias. Pero nosotros cogimos sobre todo las tragedias para trabajar más la introspección desde el punto de vista totalmente diferenciador, que es la nariz roja. Nosotros hemos hecho un espectáculo divertido para que entretener y esperamos que lo pasen bien. Pero lo que más nos interesa es vuestra asistencia. La gente debe venir, ya no por vernos a nosotros, que somos unos humildes actores, que hacemos nuestro trabajo en este caso muy concreto para un proyecto muy bonito, sino porque tenemos, por supuesto, que ayudar a esta asociación. ¡Gracias!